Tamaulipas Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Soy puro Tamaulipas 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 Tango en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Pues veremos y disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regalense un like Y ahí por ahí la gente de Youtube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video, pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en Youtube Por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de Espuelas y Caballos Y arre porque nos alcanza Como están amigos de Espuelas y Caballos Bueno, ya estamos acá en el Chamital Oigan, vamos llegando a Chamital Aquí arrancará esta bonita cabalgata De los 15 años de Karime Y pues bueno, va a ser acá en el ejido San José de las Flores Y miren, estamos llegando Y vamos dándole Ahí están llegando Y por allá venía el más cabalgante Y bueno, pues se va a poner más bonita esta cabalgata Miren por aquí Van a pasar una carreta Por allá la que van a adornar Esta bonita cabalgata Pues no se vea la sombrita Porque se vea esta cabalgata Y miren lo bonito Y miren lo bonito Disculpen en el aire Esto es lo bonito miren Salones Salones Y acá va a estar ¿Quieres dato por allá? Ya estamos acá Y bueno, ahorita vamos a arrancar de aquí Vamos a agarrar, vamos a arcombrirar Ahí, que se va a caer Espera, así ¿Quieres? ¿Quieres? No, bueno, aquí se nos quedan ¿Para qué arrancar ahorita? En la feria de San Marcos Su estado representaba Yarre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Llega los venezolanos Pues mero, aquí estamos Aquí estamos con Karime ¿Ya lista Karime? Hace como 3 o 4 meses O ya, no cuando estuvimos en contacto Hace mucho más, pero nos vimos por ahí En... En... ¿Cuánto y cuánto ya fue? Junio Junio por ahí Mira, ya llegó tu día Ahora tú eres la quinceñera Por ahí preguntan que dónde va a ser el baile Le digo que allá es San José la Sorda ¿Están invitados todos que quieran ir? Todos ¿Quién va? Los federales Sergio Prado Y los hermanos Quintana Va a haber mucho guapango Ahí nos van a dar baile y baile La quinceñera Y vamos a darle... Vamos a darle por acá Que hay más gente Comparito ¿Cómo estamos? ¿Ya se llegó el día? ¿Cómo? Se le ve como que la cara desvelado ¿Para qué es el papá la quinceñera ya ven? Así andan los papás la quinceñera Desvelados Pero ya... Ya se llegó el día compadre Es todo Mira aquí Ahora sí que siempre que sigan las tradiciones Aquí va en una calandria Que va adornada Si preguntan por la calandria ¿Dónde compadre? ¿Dónde la consiguen? ¿Dónde la rentan? La rentan aquí en... ¿El papalote Silvano Mata? ¿Es la de Silvano esta? Ah miren... Si... Pues buenos amigos ¿Cómo no? Comparito pues bueno oigan Se llegó el día Anda desvelado anda crudo Las dos cosas Y hoy se aliviana Feliz Ya se llegó el día Vamos a arrancar aquí Estamos en el chamisal El chamisal también ya es de Güemes ¿De Güemes? ¿Su nombre compadito? Lorenzo Reyes Don Lorenzo Oigan pues bueno Unas palabras para su hija Antes de empezar La cabalgata oigan Yo la quiero mucho Esta fiesta es para ella Y que la disfrute Que sonría Un gusto a la noche Esto va compadito ¿Y la gente que quiera venir al baile? Todos están cordialmente invitados Y si quieren venir a echarse un taco de asado Que están muchos meses Oye podemos ir a comer Nadie nos va a correr Hasta donde alcance Alcance ¿Y va a haber cheve? Si Si no le echamos más agua para que rinda Ya dijo, ya dijo compadre Está bueno mire De acá estamos Todas las rosas Todas las rosas de caballo ¿Dónde viene este compadre? De la jose De la jose ¿Qué es de la quicinera? De la jose Pues mi amigo Amigo está bueno Acá estamos Ahí sigue llegando rosas de caballo ¿Qué nomás eh? Por ahí salieron aquellos Bueno compadre ¿Estoy listo? ¿Ya tomando café? Pero hace frio compadre Apenas para caer para el sol Está bueno ¿De dónde viene usted? De Flores ¿También? ¿Qué son de la quicinera? Prima Prima ¿Y usted dónde? Juan Rincón Juan Rincón ¿Qué son de la quicinera? Amigos Que bueno Que bueno Pues divertirse mucho Se va tomando café desde bien temprano ¿Para qué? Porque en el baile se va a quitar Ahí lo van a traer a la señora baile y baile Para que sude Está bueno mire Vamos a dar cega No Acompañado Que bueno Una bailadora más ¿Soltera o casada? Soltera Soltera Si le invitan a ver al muchacho Para que vean A bailar ya dijo Bueno pues mire Y de este lado mire Llamas de a caballo Mi compadre ahí trae ¿Son familia ustedes? Sí Mire que bien compadrito mire Se vinieron todos Ahí viene la parejita también ¿Son sus hijos? Sí mis hijos Que bueno pues mire Es para que vean Siempre he dicho Porque ahí se explicaban las caballetas Que me borra Mire pues el que quiera tomar yo también tomo Y estoy borracho también Pero también es muy importante checar estas imágenes Porque son 100% familiares compadre Los niños toman refresco Y ustedes van a tomar cheve Ay no las señoras de arte también refresco ¿Está bueno compadrito? Ahí está la cabalgata y mire Por acá de este lado Me imagino que vienen bien guapas las tías primas o ¿Verdad? La mamá ¿Dónde está la mamá? ¿Eh? ¿Está lista? ¿Se llegó el día? ¿Está nerviosa? Un poquito relax Si ¿A ti quieres con quién está? ¿Ajá? ¿Con quién está aquí? Ah pues... Con cuña Con cuña Con cuña También con cuña Las primas Las primas Andele Está bueno A ver Pues unas palabras para la niña Que cumple 15 años Que la quiero mucho Que disfrute la fiesta ¿Es bailadora o no? Sí ¿Y por qué si ya no bailo en San José? Que me hizo casa el papá ¿Verdad? Nada más que baile con el papá No Y me decían por ahí Ahorita iba a checar Este Ya me pensé Que va a haber Comida y todo Pero ¿Qué va a haber de comer? Eh... Asao Picadillo Guarajua Y sopa Vendele La clásica Comida de rancho ¿Ah? Sí ¿La gente que quiera venir? Ah, sí Que se venga Estado, Estado Bueno, ya está ¿Y las tías de dónde vienen? De San Carlos De San Carlos Andele Mira también acá las tías De San Carlos ¿Su esposo es de San Carlos? Andele Mira Está bien Pues aquí estamos Y las primitas Las quinceñeritas Bien guapas Ya las vieron eh ¿También bailan? ¿Son bailadoras o no? Claro ¿Y las primas de dónde vienen? De San Carlos De San Carlos Andele Que bueno ¿Qué quiere decir a la prima? ¿A dónde? A la prima Que se la pase bien Y que disfrute la pierda Andele ¿Y la otra prima? No Claro ¿Solteras o casadas? Solteras ¿Dispuestas a bailar? Sí Andele Pero tienen que pedir permiso al papá Y aguas Ya no Ya no Porque son de San Carlos Está bueno Está bueno No pues está divertirse mucho cariño eh Sonriendo todo el tiempo Vamos a dar la vuelta Miren quién está por acá Los hermanos de a caballo De este lado ¡Chavalones! ¿Qué ha habido chavo? ¿Es para bailar o qué? Que se pone botas Que se pone botas Es porque va a bailar mucho Jejeje Y nada más Acá está Tantos años Y mi compañero Si no mata ahí La interésidad Está en la entrada de mi rancho Carboneros Ahí está Esta bonita calabra Para que la quiera rentar Ahí pueden pedir informes Sí ¿A los borrachos? ¿A cuáles? Porque traen cara como que de cruz ¿Verdad? Los dos ¿También anda cruz también? ¿Y dónde viene usted? De San Carlos De San Carlos ¿Puro San Carlos? ¿También? ¿Qué apellido tienen ustedes? Reyes Ramírez Reyes Ramírez Mero, mero San Carlos Mero No, es un ejido de Los Angelitos Los Angelitos Está bueno Pues se dejaron venir para allá ¿Desde ayer o qué llegaron? Ahorita ¿Desde el yerno? ¿El yerno? ¿Si le echaron ayer no? Exacto ¿Por qué? Pusieron la barbacoa Y también aprovecharon Y mi compadre ¿Dónde viene compadre usted? Claro ¿Por qué es el que trae la cara Como que asumo más crudo? ¿También? ¿Son carnales todos? Andile Está bueno ¿Ya listo para divertirse compadre? Ah, ya De quise que hubiera empezado ¿Ya quiere que empiece Para quitarse la de la cruda compadre? No, es que está bonito ¿Qué compadre? No se esconda Yo también como compadre Es más, yo ahí traigo un 12 también ¿Eh? Aquí está La picota Los vaqueros compadre ¿Listos? ¿Ahorita van a ver? ¿También van a bailar compadre? Ahorita no puede Ah, bueno Pero también hacen show ahí También hacen show ahí Tocando y todo Bailando y todo Estos van a echarse Porque vienen de San Carlos ¿El papá también es de San Carlos? ¿Es primo usted o...? Ah, hermano, hermano Pues tiene que haber picota Porque la picota Aquí hay música huasteca Ya pues del sur de Tamaulipas La música más norteñona Pues casi más pega en el centro Y lo que es también el norte de Tamaulipas Y para ahí un ladito Que está pegado con Linares, Nuevo León Pues está San Carlos Y ahí te usa la picota Que consta de clarinete ¿Tambor? Sí, sí, sí ¿Tambor, compañero? ¿Tambor es tambora? Ahí está Y pues tenía que haber Tenía que haber Ya vamos a arrancar ahorita, miren No, pues está bueno Y compañeros que vienen acá Siempre digo muchas gracias, miren Que siempre son los que engalanan estas cabalgatas Porque sin ellos pues no hay cabalgatas ¿Verdad? ¿Y los quinteros por qué faltaron? No, pues ya faltaron Comparito, ¿se dejaron venir? Sí, bueno, sí Está que llegaron los cabalgatas Y por acá deben andar, mi compadre Años sin vernos ya, claro Sacanado Igualmente, igualmente No, pues ustedes que son los que engalan Esta cabalgata por acá Mi compadre ¿No va a montar? Ya se le está haciendo costumbre no montar, compadre Ya se que anda con el remolque, compadre Está bueno, compadre ¿Los carrales? Por ahí anda Ahorita van a caer Al bailongo Está bueno, miren Vamos acá Que le dije al señor Eso es lo bueno Aquí anda repartiendo ya el agua amarga Porque eso es lo bonito Acá hay que comer El que quiere tomar, toma El que no quiere refrescar El señor no va a tomar un refresco al rato Un agua Pues tal vez porque estamos en las cámaras Y nos van a regañar tal vez Por acá anda, miren Compadre, por acá ¿Ya listos o qué? ¿Qué tal? Todo es todo Miren ¿De dónde viene usted oiga? Cuadra Galván del Olivo El Nile del Olivo, miren Ese joven ahí para acá Acompañado Acá siguen llegando a caballo Ya aquí el tío, primo, papá Sí, el médico, papá Míjese Ahorita A ver si cae más de rato por acá También por ahí mandamos saludos a toda la gente Hay carreras en el fotrillo, ¿verdad? Creo Creo que también por acá Don Charlo Pues mandamos saludos a toda la gente Mira, acá andamos Mira, acá andamos Ahorita vamos a darle para allá San José de las Flores Aquí es de Güemes Aquí pasando ¿Cómo se llama? Está enfrente de la juguera más bien ¿Eh? Y ahí también hay refrescos dulces Para quien no tome Pues bueno, para los niños Para las muchachitas Ya ven Es lo que les decía ahorita Y pues Nos lo vamos a pasar todo el día de hoy Vamos a disfrutar Estamos ahorita a cabalgata Posteriormente sigue la comida Y luego el baile Y por ahí ya están los hermanos Quintana Y Sergio Prado y sus federales ¿Eh? Y pues ahora sí que se va a poner bueno el asunto Mucho baile, mucho baile ¿Eh? Acá estábamos Ya listos todos casi para arrancar ahorita Acá seguimos Yo lo bendiga mucho Ya se alcanza Vámonos Y así vamos a arrancar miren Así arrancamos esta bonita cabalgata 15 años de Karimi Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y también Un saludo Un saludo Un saludo Música Música Vamos a arrancar, miren Ahí viene Pepe Ruiz, puro tierra nueva, venga Música Vámonos Música 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 acá es la quinceañera que recuerden todos los invitados vamos para San José de las Flores el día de hoy vamos a grabar 15 años de caribe se llegó el día y vamos a comer bien rico ya dijeron por ahí todos los invitados, si que quiera venir a comerse estamos cerquita de Victoria un taco de asado vengase para acá si quiere chévere pues que le traiga su chévere porque luego me la van a acabar y no voy a alcanzar yo nada, todo esto aquí hasta donde alcance eso es lo bonito, hasta donde alcance y nadie nos va a correr porque antes me decían si podemos venir vengase, vengase, vengase y aquí la pejota compadres de la esquina salud compadres están las caguamas allá viene Pepe arriba por una tierra nueva y ahí vienen todos los sanos de caballo que chulado mira si yo me voy para acá le digo que me déjame la cámara de todos los sanos de caballo y ahí vienen todos los sanos de caballo Música Ahí van las picotas, los vaqueros, oigan, desde el medio por acá, para que los contraten. Ahí está en la página, mira, habían torcedoros de a caballo. Son un montoncito, oigan, que se dejaron venir. Aunque te quedes ahí, ya ahorita te adelanto. Con cuidado. Oiga. Aquí vamos a sacar, ahorita para levantar el drone, para que vean cualta gente va también, aquí le vamos a levantar una vez a la vez. Adiós, adiós. Aquí vamos, muchas gracias, señoritas y señoritas, las notacitas, primas, los primos. Aquí vienen todos, saludos, todos hermanos de a caballo, que se dejaron venir el día de hoy. Ah, me he perdido la vaina. Todo terreno, puro acá, camijal. Compadre, ¿cómo andamos? Saludos, saludos. Saludos, comisioneros. Eso sí, compadre, me da una fleja a los pinolillos, de aquí me vuelvo a arrimar, es que están en las hierbas estas, miren. Saludos para todas las razas, miren, aquí vemos. Saludos, saludos. Agarré contraluz aquí. Saludos, compadre, saludos. Miren. Ahí estamos, saludos, saludos. Y bueno, vamos a darle, vamos a darle. Y bueno, vamos a darle. La picota, oiga, miren, no, mamá. Papá viene desde San Carlos, ahí van los tíos, miren. Puro San Carlos. Miren, miren, acá va el gato, acá vamos, acá vamos. Ay, chévere, ay, chévere. Miren, acá va el gato, acá vamos, acá vamos, acá vamos. Amén. Vámonos, ya viene la cabalgata, pura picota y los vaqueros. Pura música, regional de Tamaulipas. Tiene cara de crudo, mi compadre, pero no da. ¿No? ¿No anda crudo? Es honesto, mi compadre. Ahí vienen todas las damas de a caballo. Tamaulipas. 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 por la carretera nacional ahora sí que Monterrey Victoria Monterrey ahí vienen todos los hermanos de caballo todos son los cabalgantes 15 años de caribe San José de las Flores en la picota por allá los vaqueros ahí va a estar pegada la liga la página para que se la quieran ahí contactar pues bueno para que busquen la música regional 100% ahí vamos ahí vamos ahí está toda la raza los cascos de los caballos no fuiste allá allá no está bueno acá andamos toda la raza todos cerramos de caballo pues acá vamos no le voy echando no le voy echando no le voy echando no le voy echando ahí está no le voy echando no le voy echando de caballo aquí vamos esta cabalgata 15 años de caribe vámonos hasta llegar allá hasta San José San José de las Flores por ahí mire qué bonita mire la niña ahí cabalgando me comparen como que trae una hielería ahí chiquilla vamos pues aquí vamos aquí vamos la idea es grabarlos a todos la idea es grabarlos a todos está pasando aquí ah Ahí va la foto Y aquí continuamos Y nos vamos a seguir Aquí vamos por la escuela de San José de las Flores Donde salen muchos maestros de aquí Que no hacen plantones Pero bueno Ahí venimos, ya vamos llegando Ya vamos llegando lo que viene siendo aquí a San José de las Flores Aquí viene la picota, mira, ahí está etiquetado Su página, aquí tienen contrataciones Picota a los banqueros, oye Ya se acabó aquí Ya se acabaron las chetas Que vean, es que vienen tomando mucho café Bueno Qué bonito que no van las tradiciones Ahí viene el pinto, mira Ahí viene mi compadre, el pinto Ahora sí que pura familia Ruiz, acá es Tierra Nueva Los quinteros de por acá, el chamizal Ahí viene el caribe Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos Lo del llamado I lo tengamos, ya me lo llegamos, ya me lo llegamos ¡Gracias! 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 ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Aquí está la escuela! ¡Cuando quieran estudiar Río! ¡Vengan a la escuela! ¡Para que hagan plantones! ¡Mire! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Preguntaron por Pepe en la cabalgata Octava Arroyo Y es lo bonito que nos van las tradiciones ¡Oiga! Siempre aquí, mire Ese color bonito es rosa con lila, morado ¿Y por qué traen música picota? Porque el papá es de San Carlos Esta es la familia del papá de la quinceañera pues les mandamos saludos, mire ¿Qué le de? Aquí vamos Pero no tanto, no tanto Aquí vamos, mire Ya vamos a llegar hasta donde va a ser la fiesta Va a haber mucha comida, muy rica para disfrutar de esta bonita fiesta de quince años Por ahí se planeó mucho tiempo se llegan las fechas y bueno Por ahí estamos contentos Por ahí estamos contentos de... Pues así que... Está llevando esta fiesta, mire Siempre mientras están con cabalgata Ahí va mi compadre a repartir chévere ¿Cómo es, compadre? Estocho La chévere, la chévere, la chévere Dicen que van secos allá también Dicen que van secos allá también Dicen que van secos allá también Dicen, ¿por qué vienen tan acuareos aquí pegados? Dicen, ¿por qué vienen tan pegados aquí? Dicen, ¿por qué vienen tan pegados aquí? Dicen, compadre Dicen que hay un racimo de uvas Miren, ahí viene la cabalgata ¿Dónde le ponían la ponera, mire? Papá Miren nada más Y ahí está la página, compadrito Ahí está, contactado, ahí está la página Cualquier contratación que salga a la página Bueno, compadre, ahí estamos ahí en Facebook picando a los vaqueros Para cualquier evento Ahí está Y un teléfono, compadre El teléfono es 242-46-5310 Para cualquier evento, compadre Ya, dijo, compadre Y bueno, ahí está, miren Ahí está etiquetado Ahí se picota a los vaqueros No tiene pierdes Ahí está arriba etiquetado Fíjale Y se van a tocar a todos Nada más que Como mi compadre, el clarinete, miren Póngale la llanera así Porque si no, no jala, dice Si no, no jala Tiene que aventar mucho aire Si 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 Estamos llegando acá Ya falta poquito Falta poquito para llegar Y Y los tíos, van secos allá Van secos, me van pisqueando Ali van pisqueando, es toda salud salud ¿De San Carlos o qué? De aquí, de aquí Andilen pues De aquí mero son Ahí viene, ahí viene Ahí va Sergio Prado, miren, los federales Es todo, miren Ahí van los Quintana, miren Ahí van los Quintana, se pusieron de acuerdo A ver Pues ya va la fiesta Y Karime Nada más viendo, ahí sigue el baile Al rato, síguelo, compadre ¿Para qué se viene aquí donde viene la Chevy? No, para qué Y todavía sobró, no quieren Pero quieren la raza Que se viene aquí ¡Y se viene aquí! ¡Y se viene aquí! ¡Y se viene aquí! Ahorita nos vamos a dar inducación a Prado. Si quieres, por favor, con la cámara, grabar más comillas. Con el video, con el video. Ahí es donde vamos pasando. ¡Ahorita! Aquí vamos. Ya se volvió loca esta cosa. Aquí vamos, como les decía. 15 años de cariño. Les mandamos muchos saludos. Pico hasta los vaqueros juegan en la noche. Sergio Prado y los Quintana. Aquí vamos, 15 años de cariño. No pueden faltar ahí los primos. Ahí vienen también. Ya se pegaron, suciaron la cabalgata. Y aquí vamos, que no más las traiciones. Saludos a Pepe Ruiz, Guerra Nueva, a la gente del Chapizán, a los Pinteros y a todos los amigos de Caballos que el día de hoy acompañaron. Dios los bendiga mucho. Y a los de Buenos Aires. ¡Vámonos! Bueno, acá vamos con Karim. Karim, ¿y por qué Cabalgata? ¿Te gustan los caballos? Si, estaba bien. ¿Tu mamá es de donde? ¿De aquí, San José? Sí, aquí en San José. ¿Y tu papá es de San Carlos? ¿Es familia a quienes mandamos salud allá por San Carlos? ¿Cómo se apellida? Reyes Ramírez. ¿De alguna otra parte que no vinieron? No. ¿A quién no vinieron? ¿Para todos? Bueno, un primo de Monterrey. ¿Cómo se llama el primo? Jesús Reyes. Jesús Reyes, le mandamos salud. Y a las quinceañeras, a las próximas, en unos cuantos años más. Vamos a llegar, ¡Vamos a llegar! La Esculpa Y aquí vamos llegando aquí en San José de las Flores. Miren, aquí debes favor, de Jueves, Jueves, allá anda el Pampame, ¿cómo lo queda? ¡Salud, salud! Y ahí viene la cabalgando, oigan. Miren, entre estas huertas. ¡Cigarro! Estamos llegando. Puro limón, puro limón, puro limón. Va Pepe, mira, ahí va Pepe con anillo. Fanta para diciembre, compadre, después de bailar. ¡Baila! Para todos los gualapanos. Seguimos llegando, otra gente ya sabe. Si quieres venirse a bailar, vengase a bailar. Música Amigo, parito Leopardo Arguelles, miren que es el que viene ahí. Carreando la carreta. Carreando por la carreta, compadre. ¡Vámonos, saluditos! Música Música ya viene la cabalgata mire abajo este mango aquí están esperando aquí señoras saludos saludos y aquí vamos llegando aquí vamos y aquí es San José de las Flores y el conductor designado como se llama? Leopoldo Arguelles ya dijo que bonito se ve con la cámara el vestido los colores y aquí vienen así que todo suelo de caballo ahorita vamos a llegar acá acá este lado va a ser el bailongo en el terreno que está por acá por aquí ya llevan las picotas los vaqueros no podía faltar esa canción miren arriba San Carlos y uno nomás esa canción y aquí vamos 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 que no se pare que no se pare que no se pare porque el caballo se fuerza que no se toque las líneas ¡Gracias! 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 Bueno y así hacen la entrada a la quinceañera, venga nomas y así la recibe la gente amigos, familiares miren nomas, que bonito Gracias. Gracias. Acá está, miren, llegamos aquí a Karime. Es decir que la picota no se va a caer porque mi compadre metió la pata y se vio un choque, si no puede venir ahorita hasta acá. Pero bueno, aquí estamos, en este ritmo de picota. ¿Por qué picota? Porque el papá de San Carlos, sí señor. Demás que bonita su sentido. Y aquí está toda la familia, todos los amigos. ¡El aplauso para Karime, miren! ¡Gracias! Música No, 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 no. La prima, también desanquear la prima. 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 La prima.